Y otra vez, Refugio Amor Mientras yo le echaba leña al fuego para que no se apagara La unidad del monstruo amor Y pensando que tú me querías y jamás me olvidarías Siempre te di la razón Hoy comprendo todo me ha fallado Hoy tu fuego lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta en que alguna vez El que no cae tropieza Metano y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Metano y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Música Hoy comprendo todo me ha fallado, hoy tu fuego lo has ganado, me declaro perdedor Metano y espinas, pero no lo olvides Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta en que alguna vez El que no cae tropieza Metano y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Metano y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas tu sabor a miel Gracias.